Bueno, aquí ya este, ya encofre, ya vacie A nivel Este va a ser el banquito Y aquí hubo error de cálculo Error de cálculo y me faltó cemento Pero hubo una tontería Quería hacerlo todo para que quedara compacto Una sola masa y evitar filtraciones Pero no, no creo que... Porque la tierra, ahí está la tierra y el agua, fragua por ahí Pero quería hacerlo una sola masa Mañana compro un poquito de arena lavada Cemento Y listo, se lo termino Ahí está Un banquito a la medida La altura que es, el ancho que es Todo estándar Bueno Hasta mañana pues No 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 No